Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y es así, así es Y es así como sucede este amor Entre tú y yo está creciendo alto En mi interior estás quedándote Sé que fluyó Tenemos un pasado Y a lo mejor No vuelve a sucedernos Y a lo mejor de pie Hay un adiós Inmícil de olvidarlo Pero también se vive amor Que puede hacer milagros Si alguna vez Quizás en ti Tal vez Cuando me ves Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Quizás en ti Quizás en ti Tal vez Cuando me ves Quizás entre los dos Quizás en ti 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 No me despeso feliz, quizás en todos los dos, aún hay algo de amor. Es tan mágico como todo pasó, y nuestro amor, Nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende, nuestro amor, Es increíble amor. Todo fue como en un sueño, En nuestro amor, todo va sucediendo. Y es así, así es, Y no hay nada que hacerle, Es así, así es, Es así como sucede este amor. Y es así, así es, Es así como sucede este amor.